Se escuchó un solo grito cuando las puertas sonaban Fueron de los finalistas que sobre el taz te volaban ¡Esta es la emoción que la que se siente cuando gritamos! ¡Esta es mi miedo! En el taz te volaban tres hermosos ejemplares Culiacán lo presenciaba Allá en el taz te del fresno un torneo se organizaba Era el campeón de campeones arriba de trescientas varas Trescientos mil de los verdes fue la bolsa acumulada Una tercia muy bonita el premio se disputaba Y la cuadra esperanza al alegre presentaba Mascarillo y pajarero muy confiados lo esperaba Los metieron a las trampas decididos a ganar La moneda está en el aire ya no se puede enrajar Cierre la puesta señores que ya se van a arrancar ¡Ahí te va Gringo Vega! ¡Una cuadra de esperanza! ¡El fuerte Sinaloa, compa! ¡Ahí te va Gringo Vega! Mascarillo y pajarero parecían eternidad Cuando se abrieron las puertas muy parejos al brincar No esperaban la sorpresa que el alegre iba a dar En menos teme... ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un único sufrirme, el universo oficio, la princesa de Mayimú, Zayga, John, todos los partidos amigos. En menos de medio taste los miraba para atrás, ganándoles con un blanco, pues para qué querían más. Con esto les comprobaba que para él no son rival. Se va la cuadra esperanza con el trofeo en sus manos, a festejar la victoria que el alegre les ha dado. Llamen a la respetable para seguir festejando. Mis respetos para el nejo, el cuidador del caballo, y también para el perico, el corredor que ha ganado. Un equipo bien formado es el de los licenciados. De Alamitos California, llegó a Miguel Alemán. Música Era una zaina repinta, acostumbrada a ganar, aquí les cuento la historia, de aquel hermoso animal. Música De la cuadra a Buenos Aires, fue a tierra en Veracruzana. Música 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 Y desde ahí se fue a Chiapas. Música Tuxla Gutiérrez, Chiapas, el huracán la esperaba. Música Música Para jugarle en dos rayas, con una apuesta casada, eran cien mil de los verdes. Música Por mitad en cada raya. Música Cuando se abrieron las puertas, el cuaco se adelantó. Música Pero antes de las trescientas, la yegua al can se le dio, ganándole las dos rayas. Música Y en el carril se murió. Música Por ahí dicen que su dueño, se encuentra muy afligido. Música El recuerdo de su yegua, jamás pasará al olvido. Por eso... Música El lado amarillo, muchachas. El lado amarillo. Música 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 El lado amarillo, muchachas. El lado amarillo. Música Caballos de alto calibre, daré carreras poderosas. Música Donde se pierde y se gana, miren lo que son las cosas. Ven y a robar la borraca, se fuera viendo la cola. Música Música El veinticinco de enero, en el carril de San Juan. Música Estaba listo el barranco, venía dispuesto a ganar, vino a cobrar la revancha, que un día vengo ahí a emparrar. Música Música Para entrenar el caballo, de California llegó, de la cuadra así de establos, nadie se lo imaginó. Música 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 Música